Ehm... Oye, yo sé que había un comentario que quería ver... ¡Ok, llegué! ¡Hey, chicos! ¡Hey, chicos! Con mi vlogdad número 14. Hoy es un día especial porque es... ¡Oye! ¡Preguntan un árbol! ¡Alí! ¡Hola, Sauce! ¿Cómo estás? La Monse, los gatitos. Estoy súper bien. En realidad estoy como un poco agotado, un poco agotado. Debo decirlo. Y estoy como cansado de que me digan, eh, el fin de año, hermano, no. Es un súper arbitrario. Estoy cansado, hermano. La Monse está súper bien. Está en su última clase este semestre de su magister. Y los gatos... Ahí, siendo gatos. Balu BD pregunta... ¿Cuál es tu palabra favorita y por qué? Mi palabra favorita es reminiscencia. Significa que es un recuerdo impreciso de una imagen que viene del pasado. Me gusta esa característica de imprecisa porque la memoria no revive, sino que reconstruye. Se da como nostalgia. Y yo siempre pienso en nostalgia y... Francisca Fernández pregunta... ¿Cuáles son las mejores virtudes, cualidades, hábitos que puede tener una persona y las peores? Francisca cree que el mejor hábito es la enredes y la limpieza. Aparte de la honestidad, la consecuencia. Lo que digas que vas a hacer sea lo que finalmente hagas. Biscali pregunta... ¿Arbol crece en las cabalas de año nuevo? Tengo rituales. Pero vi en un blog sobre eso, así que no... Kiara Salinas de San Antonio pregunta... ¿Hace cuánto se conocieron con la Feli? ¿Y cómo se conocieron? ¿Colaborarán juntos? Con la Felicia, yo me fui a cortar el pelo con ella en otros temas. Y me dejó super guapo, hermano. ¿Qué pasa? Y la cuestión es que no la vi y no la volví a ver. Y después caché que era amiga de la Monse y después... Felicia, deberías hacerte una visita. María José Arancilla pregunta... ¿Cuándo habrá nuevo material tuyo? ¿Cuándo habrá una nueva lista con temas que estén largas? El link a Dropbox es el link directo a la carpeta donde yo voy guardando música nueva. Visitenla, voy a dejarla en el tom de reggae para ver si hay algo nuevo. Y... Pucha, tengo varias ideas de música y de nuevo material para mí, mío, pero... No tengo tiempo. Estoy cansado. Pia Frez me hace un pedido muy especial. O sea, ¿se podría hacer en alguno de tus videos, recomendar lugarcitos para ir a visitar en Santiago? Disclaimer. Solamente tengo datos de bares y de comida. Porque es lo único que sé hacer. Tomar y comer. Y hacer vlog y tocar la guitarra. ¡Empezamos! ¡NOW! Los waffles es una super buena opción. Tiene waffles dulces y salados y son... Esa casona que está ahí es el camino. Los platos son más o menos carosos, pero... Los sándwiches son baratos y llenadores. Y desde acá siento el olor, compadre. Debe a ser pecaminoso. En Santa Isabel está el plazo de victoria. Ni bueno nada, ya compadre. Dos y ya... Está ahí está. Llegamos al sindicato en la administración anterior. Y súper bien, todo bien. Ahora tiene una administración nueva. Y está súper bien, todo bien. Venden nachos, comida mexicana, tragos. Es algo chico, pero cogedor. Y siete. Están poniendo una máquina de café. Aquí en esta casa oculta está el Bravo 951. Sus especialidades son las hamburguesas y en realidad es súper eclística la cocina de acá. Tienen súper buenos tragos. El mojito, la garra de mojito. Funcionó galeta con una silla con la once. El lugar más hipster de los que he mostrado ahora, pero súper bueno. Se recomienda reservar antes de venir. Este es el Kleine, que se podría decir que es mi bar. Así que cuando vengan, pórtese bien porque... Si no, me van a hacer mal a mí. Acá ocurren cosas maravillosas como... Encontrarse con un metro. Eso es todo. Creo que no se me olvida ningún lugar. Porque no hay ningún lugar que vayas allí y que vayas siempre. Muchas gracias por sus preguntas. Esto fue el día número 14 de esta Navi Vlogdad. Cierto que se me olvida algo. ¡No, que se me olvida el hocha! Yo no lo incluí porque hay demasiados episodios sobre el hocha. O sea, el hocha, hermano. El hocha. En el tundere que está la dirección. Y la dirección de todos los demás locales.